... ...clasificatorios, el torneo de campeonato y demás, ¿no? Porque por ahí hay lugares entonces que se va a poder jugar y en otros no, o sea que lo que se pueda jugar se va a jugar. ¿Es así, Víctor? ¿Cómo le va a Claudio? Sí, Claudio, quería acotar algo. No, no, lo que pasa es que el tema que lo decimos siempre, el diámetro donde está la Liga San Francisco son localidades muy distantes. Y sí. Se puede jugar en Río Primero y quizás en Balnearia no o en Suárez y sí. Exacto. Es así, hablamos siempre que son aproximadamente 250, de Rivadavia, Río Primero, a Suárez son 250 kilómetros. Claro. En el medio tenés un montón de equipos, de clubes, y eso puede implicar que en algunos lugares llueva mucho y en otros lugares menos y se pueda jugar. Y para el sur lo mismo. Sí, sí, exactamente. De hecho, en la zona sur, entonces, el arañado centro van a jugar. Víctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Un placer. Buenas tardes. Estaba, se fue. Bueno, mientras tanto le digo que la Liga San Francisco tenía hoy feriado, ¿no? Actividad, inactividad en la Liga San Francisco por el feriado de San Francisco de Asís, festejo patronal allí en la ciudad de San Francisco. Así que no había actividad en la sede de la Liga, así todo, el presidente de la Liga y otros dirigentes se reunieron para resolver esto, ¿no? Esencialmente. Sí, Víctor, ¿cómo le va el entrecortado? ¿Usted está en la Liga en este momento? Estoy en la Liga. Es un triángulo de la Bermuda ahí, en la Liga, con la señal, ¿eh? Yo no sé cuál es el problema. Ahora me está escuchando mejor. Y sí, si se corre un poquito más, seguramente lo vamos a escuchar mucho mejor. ¿Eh? Bueno, o si no llueve, salga afuera, qué sé yo. Yo no estoy afuera, estoy afuera, por eso te pregunto. Ah, bueno, ahora, ahora, si llueve, no, ya es mucho pedir, pero bueno. No, no, no hay drama. Ahora sí, ahora sí lo escuchamos. Víctor, bueno, decía, ¿no?, que es feriado allí, la Liga, de todas maneras usted se reunió como para ir viendo también la programación de inferiores, ¿no? Sí, estuvimos esta mañana y estuvimos a todos los pastores ahora en la Liga, con Adrián terminando, pasando todos los informes, hablando a los árbitros, digamos, a las agrupaciones de árbitros que se van suspendiendo. En estos momentos tenemos suspendido la Noroeste en la justificatoria. Tenemos suspendido, bueno, el 8 de diciembre, otro paseo hoy con Tordulla, está suspendido en interior está Freire, está suspendido el 9 de julio Mortero y San Jorge de Brinkman con Tiro. 9 de julio creo que juega con Pozo de Molle, y Freire no me acuerdo. Con la Paquita. Con la Paquita, bien. Exactamente. Ellos están todos suspendidos, van a jugar el estábado, el sábado 12 ah, 9 de Freire y La Paquita va el sábado 12 todos, todos, todos dice que van a jugar todo el sábado 12 salvo Tiro y San Jorge que juegan el lunes 14 bien, o sea que los suspendidos programaron para el 12 los suspendidos el 9 de julio también consultó a Adrián le consultó diciendo mirá que el sábado no, no hay problema tenemos otros chicos, jugamos lo mismo bueno, no hay problema, el problema de ellos por el agua en la cancha, ese es el tema o sea que el sábado 12 va por ejemplo 9 de Morteros con Pozo del Molle va a ir el 12 9 de Freire y La Paquita va a ir el 12 y San Jorge Tiro va a ir el 14 hasta ahora si no cambia bueno, y el clasificatorio noroeste va el sábado 19 directamente, la fecha suspendida efectivamente, el sábado 19 se informó el delegado Pañuco, así que bueno va a ir el 19 las, el clasificatorio oeste y el clasificatorio sur se juegan íntegramente hasta ahora si íntegramente bueno ahora no hubo ningún partido suspendido perfecto así que y el torneo campeonato el resto de los partidos se juegan normalmente salvo los de la norte 9 Pozo del Molle y San Jorge Tiro claro bien si ellos están suspendidos además juegan todo normal está bien perfecto todo normal bueno si hubo algunas precipitaciones en algunos lugares en mayor medida otros en menor medida ¿no? claro nosotros estuvimos peleando con el tema de la tercera división porque me hablaban todos de todos los pueblos que llovía que llovía que llovía hablábamos a la Francia y los franceses acá no jugamos entonces bueno al último llegó que se le daba un chaparrón y tuvieron que suponer claro pero si me iban a jugar lo mismo yo porque dice que estaba bien la cancha había caído 10 milímetros y se me la regó dice era lo que le faltaba dice así que no jugamos 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 bueno después del último momento tuvimos que desistir porque bueno se le daba un chaparrón y así que ¿cuándo van las reservas ahora? ¿todavía no tienen fecha o sí? no tenemos fecha vamos a ver lunes, martes en una de esas como no hay tanto pues no sé hasta lo tenemos que ver porque ahora ya tenemos problema no oficial no oficial pero ya hay quien se quejó por el tema de no del caso de Torrilla que se le hacen jugar el martes que no quieren jugar el jueves claro y ya vamos a ver cómo lo acomodamos el lunes nos sentaremos ahí y pondremos todo arriba de la escritura y empezaremos borrón y cuentaneras con lo que quiera claro sí, sí porque es un está bien un problema grande bueno vamos a cada lío con eso y el tema es que tenés que ir haciendo de a uno por ve y rápido porque después se te escapan los árbitros se te escapa un club se te escapa y entran llamados de todos lados claro el tema está que los que menos llaman son los delegados claro o llama el ayudante campo o llama un hincha o llama entonces un dirigente en sí que no tiene no tiene digamos el peso para decir sí o no suspendo o lo suspendo o hago o no hago y lo que menos hace es hablar con los delegados sonales que son los que tienen que suspender los partidos entonces se complica porque tenés que volverlos para atrás para decirle está bien yo te entiendo para hablar con los delegados sonar sí está bien le consulto el 12 no hay fecha salvo estos partidos suspendidos no no va de fecha no va de fecha bien perfecto no va de fecha muy bien bueno se había comentado que estaba en la zona sur y la zona oeste que ellos querían adelantar en la parte de fecha digamos el clasificatorio sí y pero hasta ahora no no bueno y el otro tema es lo de que pasó en el 8 de diciembre y el capo de la tordilla la policía que avisa medio a último momento que no hay adicionales no 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 avisa a último momento ya hace dos días que estamos trabajando con eso pero no lo comunicó o los clubes no lo comunicaron no 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 el club sí el club el club 8 de diciembre me lo comunicó enseguida a mí sí por medio pero en la tordilla no sabía y también por el medio del delegado que no no iban a tener policía por el tema de eso pero viste uno siempre intenta tocar todos los rangos para ver qué posibilidades que se consigan después entonces empezamos a averiguar club por club de los ocho que juegan y como todos habían conseguido bueno hay que jugarlo porque salió un problema muy serio que había ya tres, cuatro, cinco partidos que no tenían policía en su familia sí hasta el domingo que viene y bueno iba a ver cómo después se arreglaba pero como todos están y juegan quedaron ellos nomás entonces bueno hoy se habló bien con la policía y la policía pero mentió que para el martes tenía gente así que porque pero la tordilla no sabía digo porque el técnico le notificaron a las once y media de la mañana si yo no puedo decir a esa hora se decidió es que a esa hora se programó el partido para el martes no es que se estaba trabajando con la policía y la policía recién dio digamos los adicionales a esa hora te digo más si no consultaron fue Juan León a hablarlo yo le pedí si me podía hacer la gestión porque hablé acá la Comisaría San Francisco hablamos por todos lados y teníamos que caer en Arroyito entonces le digo porque no va a hacer la gestión y fue él personalmente de la gestión y le dieron a la gente para el martes a la noche si, si porque bueno exactamente o sea se intentó hasta último momento pero bueno no se pudo conseguir el tema es que por ahí claro los dirigentes intentaron hasta último momento pero no notificaron a los entrenadores tal vez no, no, no bueno eso ya es el problema de ellos porque Tordillo sabía que no íbamos que no que estaba difícil que no había policía y el radio lo hacen ellos y la calle se ocupan ellos con todos los autos entonces no es una cosa digamos ¿entendés? o sea que bueno yo no me puedo meter tampoco en los tubos no sé pero se le informó a ellos una vez que se terminó la policía una vez que estaba continuada la policía se les informó está bien bueno recuerden que también para el domingo 13 tal vez no se pueda jugar en la Tordilla se tendría que jugar lunes 14 o martes 15 porque hay un acontecimiento también una fiesta si no sé que fiesta estoy sincero y hasta ahora acá no me dijeron nada lo escuché hoy por la radio de ustedes bien sí, sí tenemos que lo comuniquen con tiempo por lo menos no, no está bien perfecto estos segundos ya empiezan a derivar cuál es el evento que tienen para ir programando y armando sí, sí, sí seguro bueno estaremos yo también me quedé por ustedes el problema que hay con el campeonato Sunchales con los chicos pero bueno no podemos estar en todo lamentablemente si no tenemos que hacer un campeonato juegue cuando se pueda y bueno la liga es prioridad después vendrá el torneo en Sunchales claro, claro uno trata de ser lo más predecible posible en muchas cosas pero hay cosas que no podemos sí, sí queda claro sí, sí bueno queda claro perfecto el tema de instalaciones y canchas ¿se pudo reunir con los presidentes de algunos clubes que tenían que mejorar ese efecto? en sí si te tengo que mentir te miento pero no hablamos con la gente deportiva que hizo todas unas cosas que le faltan arreglos todavía y los que estaban faltando ya prácticamente terminan de jugar ahora así que ya se va a reunir y se va a ver a ver que vayan adelantando ya obras para el año que viene que no pase la inspección está bien así que bueno y el otro tema es el año que viene ¿sigue la categorización o no? hasta ahora sí lo bueno que la semana que viene se va a poner si Dios quiere se va a mandar a todos los clubes de no mediar nada la semana que viene se manda a todos los clubes la nueva o sea la propuesta de nuevo campeonato de infantiles que es de 5 zonas se van a mandar a todos los clubes para que lo analicen y les paramos las reuniones zonales como si se la hubiera despachada estamos trabajando en personalidad jurídica para ver qué posibilidad hay de revertir el campeonato de infantiles y si se van haciendo se va a revertir y nos autorizan o sea están haciendo gestiones para dejar de lado la categorización y sí y sí porque todos los clubes la quieren lamentablemente no pueden ir en contra de la corriente no se puede uno insiste en el sentido bien, bien, bien pero están haciendo gestiones entonces para dejar de lado en el estatuto la categorización tenemos que dentro de creo que de 10, 15 días tenemos ahí que tenemos una reunión con el equipo técnico de personalidad jurídica para ver cómo a ver si se puede solucionar y usted qué cree que puede ser partible si puede ser partible sí no tenemos ningún mutuo si nosotros no tenemos drama en eso no, no, pero digo cree que se podría hacer se podría lograr pero nos dijeron no enseguida nos dijeron vamos a cantar nos vamos a charlar bien así que muy bueno siempre un un poquito de esperanza digamos está bien, está bien pero o sea la liga está en definitiva con la intención en caso de que le digan que sí desde personería jurídica en este caso de dejar de lado la categorización para el año que viene ya si se llega a tiempo sí si se llega a tiempo sí si no, bueno será para el 21 pero si se llega a tiempo en armar todos los campeonatos en ver todas las cosas cómo se va a jugar qué es lo que va a hacer sí y las zonas serían 5 también o seguirían con 4 mayores te digo los correctos serían 5 zonas porque están peleando por la distancia están peleando por no viajar se va a ayudar a hacer los 2 campeonatos iguales los 2 campeonatos iguales entonces no van a viajar prácticamente van a tener 2, 3 clásicos en el año y van a tener también porque al último sí al último se juntarán los 5 mejores los 4 5 mejores que sea sí, sí y ahí salgan los campeones claro y van a tener más cruces yo puedo hacer mucho más cruces durante el año digamos qué sé yo podrían hacer apertura y clausura torneos cortos o no claro claro entonces van si lo lindo es que lleguen como han llegado a este que llegaron todos hacia un gol 1 y bajaban 3 hacia el gol y otros subían 4 eso es lo lindo pero bueno hay que ser coherente que la parte digamos monetaria no ayuda sí, sí, claro seguro bueno interesante porque la liga está desde la liga haciendo la gestión monestras el pedido de los clubes nosotros o sea que a veces uno no lo divulga o lo trata de hacer más digamos no en secreto pero si no un poquito más cauteloso cauteloso nos trabajamos constantemente constantemente viendo y como y escuchando también a los clubes porque lamentablemente es así a veces hay que escuchar a los clubes en el sentido de quién a quién escuchar porque a nosotros nos ocurre que lo digo sin problema en la zona norte cuando salió el tema de si era por distancia geográfica digamos por cercanía o por sorteo y una semana antes el delegado estuvo haciendo las derivaciones y fue el primero en la reunión de acá de la reunión de la comisión de torneo que dijo va por sorteo de la zona norte resulta que vamos hacemos la reunión allá no hubo uno un presidente que dijo uno era todo porque el cañón de cerraria y el chico Ariel quedó quedó desubicado claro entonces por eso es que es muy difícil porque hay que ver cómo habla del club sí bueno exactamente tendrán que eso definirlo un poquito mejor porque los clubes no pueden decir una cosa después de hacer otra o sea o que alguien que diga lo que diga el club claro a veces no son los mismos dirigentes los que hablan los que dicen bueno pero tiene que haber una decisión del club no es cierto porque si no 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 por eso mismo estas reuniones se hacen con los presidentes se hacen con los presidentes que temen los presidentes y bueno sí algo por escrito en todo caso ¿no? para que quede constancia sí 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 también bueno muy bien son cosas que en la liga pasa siempre yo con los años que estoy pasa siempre así que no hay problema no hay que desesperarse está bien vamos a tratar de ir armando todo lo mejor posible bueno esto de del esportivo balnearia que va a haber alguna solución usted cree puede haber alguna refinanciación o algún se podrá acomodar la deuda que tiene el esportivo balnearia que le impidió sí lo que pasa que tiene recién recién estamos hablando con Adrián le digo va a tener que hablar con la gente de Balnearia a ver cómo va a hacer porque aquí es una cosa que no no dan señal de ira en ese sentido de la deuda y bueno sí sí es preocupante ¿no? porque sí es preocupante para el año que viene porque lamentablemente va a ser muy preocupante para el año que viene si no si salgan la deuda está bien bueno veremos si se puede lograr en 15 días se reúnen en Córdoba sí más o menos calculamos apenas nos avisen vamos claro escúchame antes que me olvide hace exactamente más o menos hora y media estuve con un señor que trabaja en una empresa grande de caminos a ustedes los escuchan ellos los escuchan prácticamente siempre de monte quemado monte quemado allá en santiago en santiago cerca de las tres fronteras ¿sabes por qué te digo? porque es un muchacho que vive al frente de mi casa y siempre estuvo acá en el bar y el tío el gimnasio y eso y ahora está trabajando en una empresa de caminos con todo y justamente los crucé recién digo ¿cuánto hace que no te veo? y si pero yo y te escucho todas las noticias tuyas hoy te escuché no sé de dónde venía y de hoy se te escuché al medio día que estabas hablando ya pasaban en comunicado tuyo mirá vos y yo los escucho siempre había monte quemado si, si pusimos el audio que usted nos envió así que yo a ustedes los escucho perfectamente desde Alta Córdoba la de Nueva Córdoba hay un departamento de Mineta ah, mire usted bueno le agradecemos por escuchar también y por estar y la gentileza que tiene de atendernos si, no, no a ver si se me complica porque te digo hasta los domingos de la mañana escucho porque tienen muy buenos programas bueno, muchas gracias por lo que nos toca muchas gracias no me pregunté de la televisión porque no sé ni cómo se prende pero sí soy fanático de la radio de la radio sí, le gusta más la radio que la televisión mire usted sí, sí, sí tiene esa magia la radio también que algunos que nos apasiona también es normal de mi familia ah, sí ya de familia no hay una digamos una habitación en mi casa que no hay una radio mire usted mire usted bueno está bien está bien es importante también y algunos tendrán otras preferencias por supuesto la tele hay momentos que uno está haciendo algo hay momentos que no está haciendo algo y me escucho y sí, lógico lógico no puede estar todo el tiempo normalmente yo llevo a la vida y ya los conecto pero qué pasa que por ahí llega uno llega otro se va a bajar los volúmenes mejor así mejor así le agradecemos mucho Víctor estos minutos muy amable gracias al contrario saludos a Claudio nos estamos viendo gracias un abrazo hasta luego ah, Víctor disculpe, ¿no? se cortó ¿cuándo sale la delegación en valse? arrancan digamos el lunes a la madrugada a las 2 de la mañana sale acá la traffic que va a empieza a cargar los chicos en prea y de toda cabrina pero todo y de ahí vuelven y de ahí arrancan para no dañar ya pasa la otra traffic que va a cargar la sub-15 después se juntan todos en el cruce de Río Primero ahí cargan los últimos chicos de la sub-15 y de ahí ya salen por que van por Villa Rosario calculan que 10 de la mañana más o menos van a estar en Villa Rosario ¿y usted viaja? la duda es que ustedes deben tener el teléfono pero el que va a para la delegación es Luis Putero ah, Luis Putero va el de Balnearia bien usted no viaja entonces no puede viajar más que todo por si necesitan información está bien vamos a tener acá en la Liga pero a ver si hay que el horario que verán ustedes como puedan mañana y tarde y eso a ver si está bien escúcheme usted no viaja vamos si no el lunes no y martes también estoy medio comprometido va más adelante no, no entre miércoles y jueves no hay cualquiera que viajamos ah, bien perfecto bueno muy bien y si llegamos y si llegamos al viernes con más razón si, si ya nos quedamos el domingo a petecar ahí está ya armó todo ya tiene tu armadillo ya armó todo bueno, muy bien está muy bien y la última la Liga de Villa María vuelve a la Federación de Córdoba o no? bueno la Liga de Villa María confirmó que sí quedó que en esta semana mandaba las notas todos pidiendo la reincorporación a la Federación la Liga de Córdoba y la Liga de Punillas ya estuvimos en la última reunión en sábado pasado en Pelín estuvieron presentes si bien ya estuvieron presentes las dos ligas si, si así que ahora bueno los cuartos ya estaba la reunión anterior y ahora queda Villa María que quedó que mandaban la notas pidiendo la reincorporación todavía no juegan este torneo no? no no Liga María no lo va a jugar si lo juega tu Liga tampoco creo que lo juega Río Cuarto si lo juega Río Cuarto si y la Liga de Córdoba también también la de Córdoba ah bien la de Córdoba también lo juega perfecto bueno muy bien ahí teníamos entonces el dato la unión del la unión de Ligas del Centro quedó en la nada y por supuesto que la Federación se ve fortalecida una vez más con el retorno de varias Ligas bueno lo único que tengo duda que soy sincero es si Polilla jugaba o no jugaba no me acuerdo si, si, si está bien como fue en última hora no me acuerdo y acá tenemos ya me voy a fijar porque acá tenemos todo el fixture gracias Víctor muy amable no al contrario gracias a ustedes muy gentil buen fin de semana hasta luego hasta luego bueno ahí estaba entonces gracias